Esta Shizuka no me gusta nada. ¡Au! 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 ¡Tú no sabes con quién te estás metiendo! ¡Si quieres protestar! ¡Ven aquí y lo solucionamos! ¡Van este tondule, perrito! Es culpa tuya, Doraimo. ¿Y a mí qué me cuentas? Has sido tú el que lo ha sugerido. ¡Ay! ¡Y esta Shizuka no me gusta nada! ¡Ya he terminado! Unas horas antes. Seguro que esto le gusta. He terminado el regalo que le voy a hacer a Shizuka en su fiesta de cumpleaños. A Shizuka le encantan las flores, ¿verdad? Por eso he hecho esto. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Es un bote estupendo! ¡No es un bote! ¡Es un florero! ¡Así que no parece un florero! ¡Qué fracaso! ¡Qué dolor, novita! ¡Yo no lo creo! ¡Suneo ha dicho que le iba a regalar un bolso francés! Shizuka es el bolso de moda en París. ¡Es precioso! ¡Gigante un surtido de jabones! ¡Son para usarlos en el baño! ¡Pero qué atento eres! De aquí uso un pañuelo bordado con rosas. Bueno, espero que te guste, Shizuka. Sí, porque está hecho con amor. Y yo... ¡Qué bote tan bonito! Esto no le va a hacer ninguna ilusión, Doraemon. A mí me parece muy bien. Y ese bote también. ¡Acabo de decirte que es un florero! Sí, vale. Creo que le regalaré otra cosa. Aunque no se me ocurre nada. No sé qué le podría gustar. En ese caso... ¡El satélite espía! Verás, lo usaremos para observar un ratito a Shizuka. ¡Ajá! ¡Anda! ¡Es la casa de Shizuka! Así podremos enterarnos de qué regalo le gustaría recibir para su cumpleaños. Sí, ya veo. ¡Ah! ¡Ahí está! No sabía que tenía que comprar tantas cosas para la fiesta de cumpleaños. Y además, tengo que hacer la tarta. Y también tengo que ir a la clase de piano. Ojalá tuviera una copia de mí misma, aunque solo fuera por hoy. ¿Una copia suya? Oye, Doraemon, no se puede hacer una copia de Shizuka, ¿verdad? ¡Claro que se puede! ¡Anda ya! Si usas esto... ¡El robot copia! Al apretar la nariz de este robot, podrás reproducir la forma y personalidad de alguien y hacer una copia perfecta. ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¿Dónde? ¿Aquí? Sí... ¿Eh? ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Hola! Soy Nobita. ¡Ay! ¿Lo ves? ¡Es idéntico a ti! ¡Aaah! Bueno, creo que me echaré una siestecita. ¿De verdad que soy así, Doraemon? Ay, bueno... Si apretamos de nuevo la nariz... ¡Ay! Pero su forma original. ¡Ya veo! Ahora estoy seguro de que Shizuka se alegrará con esto. Entonces, venga, vamos a visitarla ahora mismo. ¡Sí! ¡Shizuka! Aún es pronto para la fiesta. ¿Y eso qué es? Pulsa su nariz y la descubrirás. ¿La nariz? ¿Así? ¡No es posible! Hola, ¿qué tal? Soy Shizuka Minamoto. Este es nuestro regalo de cumpleaños. ¿Qué te parece? Un robot copia idéntico a ti. Encantada. Hoy vas a estar muy ocupada con las clases de piano y haciendo la tarta. Así que este robot copia podrá ayudarte con todas las tareas. ¡Estupendo! ¡Gracias, Nobita! ¡Gracias, Doraemon! No ha sido nada. Tengo más que suficiente con que te hayas alegrado. Ah, oye, Nobita, no entiendo cómo es que has sabido que estoy tan ocupada. Bueno, es que verás... ¡Mi madre! Te ayudaré a hacer cualquier cosa. Basta con que me lo digas. Vale, si te parece, yo iré a la clase de piano. ¿Y tú podrías encargarte de las compras? ¡Por supuesto! A ver, primero a la frutería. A ver... Qué bien que Shizuka se haya alegrado, ¿verdad, Nobita? Sí, pero no sé, me preocupa un poco el robot copia. ¡Ten más cuidado! ¡Me has hecho daño, cacho ceporro! ¿Qué ha pasado, Nobita? No lo sé, Doraemon. Se ha vuelto rara de repente. ¿Será Memo el tío? Ya no se puede ni andar tranquilamente por la calle. A mí no se me empuja. ¡Doraemon! A ver qué dicen las instrucciones. A ver, a ver, veamos... Pueden darse casos en los que el robot cambie de personalidad al aflojarsele algún... ¿Qué te pasa, Bonito? Quizá hay golpe en la cabeza que se acaba de dar. ¡Anda y que te ondulen, Chucho Sarnoso! Lo barato sale caro. Resulta que tenía un tornillo flojo. Es culpa tuya, Doraemon. A mí que me cuentas. Has sido tú el que lo ha sugerido, ¿no te digo? ¡Ay, esta Shizuka no me gusta nada! ¡Oye, y tú que lloriqueas! Tengo muy poca paciencia, ¿sabes? Así que vamos a hacer la compra a Cuatro Ojos y Mapache Azul. ¡Seguidme! Como la vea, Shizuka se va a dar un montón. ¡Arréglala enseguida! ¡Espera un momento! ¡Hala! ¡Qué pepino más chulo! ¡Qué guay! ¡Da gusto verlo! Yo también soy de un chulo que echa para atrás, colega. ¡Ay! ¡Cómo me gusta oír esas cosas! ¡Por fin alguien que me entiende! ¡Qué guay eres, tronca! Sí, Fufa bien. ¡Me gustas! ¡Te has ganado una estrecha, chavala! ¡Vaya que sí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que luego me paso, ¿vale? ¡Vale, te estaré esperando! ¡Dejaremos las compras para después! ¡Ten que hacer algo mucho más importante! ¡Quiero ver! ¡Hola, abueletes! ¡Doraemon, todavía no has encontrado nada! ¡Estoy en ello! ¡Quieres hacer un paso de tornillo flojo! ¡Un paso de tornillo flojo! ¡Qué hacer! ¡Lo que faltaba! ¡Gigante y Zuneo! ¡Eh! ¡En menudo momento! ¡Eh! ¡Gigante y Zuneo! ¡No os perdáis mi fiesta de cumpleaños dentro de un rato! ¿Eh? Oye, esa es Izuka, ¿verdad, Zuneo? Creo que sí. ¡Vamos, ven aquí! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, Nobita! ¡Has tirado a Izuka! ¡Te hemos visto! ¡Oh, os equivocáis! ¡Solo se ha atropezado! ¡Se le ha resbalado la mano! ¿Estás bien? ¿Te parece bonito, Nobita? ¡Mira que tirarme al suelo! ¡Y cómo está! ¡Solo soy una persona a la que todo el mundo estampa contra el suelo! ¡Pero si eso no ha sido un traspié! ¡Toma ya! ¡Ahora se ha vuelto una llorona! ¡Muy mal, Nobita! ¡Has hecho llorar a Izuka! ¡Qué va, qué va! ¡Si no ha sido nada! ¡De verdad no ha sido nada! ¡No! ¡No ha sido nada! ¡Qué mal! ¡Como yo no valgo nada! ¡Venga, anda! ¡Vámonos! ¿Tornillo flojo o tornillo? ¡No hagas llorar a Izuka en su fiesta de cumpleaños! ¡Te estampo un puñetazo! ¿Dónde estará la sección de solucionar problemas en este manual de instrucciones? Más vale que terminemos de comprar mientras esta Izuka está en el modo llorón. ¡No podéis acabar las compras por mi culpa! ¡Ay, así no hay manera! A ver, lo próximo son... Unas flores para la decoración. Estas flores tan bonitas acabarán marchizándose. No tiene remedio. Dejemos las flores también para luego. Lo siento mucho. ¿Ha dejado de llorar? A lo mejor ha vuelto a la normalidad después del golpe. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Izuka. ¿Qué? ¿Por qué se llama bota a la bota? Si la que bota es la pelota. Y ahora nos ha salido humorista. Lo que faltaba. Anda, venga, vámonos. ¡Ah! ¡De Kigusu! Ah, hola, Izuka. Hola, soy Izuka. Ya, sí, reconozco. Adivina, adivinanza. ¿En qué os parecéis tú y el Everest? ¿No lo sabes? Pues... En que sois imponentes. ¡Qué buena! No hay tiempo para emocionarse, Doraemon. Ay, cuidado, Izuka, que me haces daño. Venga, vámonos. ¡No te pierdas mi fiesta! Oh, pero ¿qué le habrá pasado? Este es un pez idiota, por eso es un besugo. ¿Qué? ¿A que sí? ¡Qué bueno! El calamar no usa boli porque está en su tinta. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. Sí, te han asistido. Deja de contar chistes malos y termina ya de hacer las compras, por favor. ¡Izuka, por favor! ¡Oh, Izuka, auténtica! ¡Ay, madre! ¡Sí, Izuka! ¡Estoy haciendo las compras súper guay! ¡Vámonos! Sí, te lo digo en serio. Tienes mucho talento, chica. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Veamos. Dime, ¿se te ocurre algo con este pulpo? ¡Nobita! ¡Ay, ya está bien! ¡Y es Izuka! Todavía no has encontrado nada, ¿verdad? ¡Modo de arreglarlo, modo de arreglarlo, modo de arreglarlo! ¿A qué? ¿Y qué hay que hacer? Si su carácter se vuelve inestable, proceda a darle un golpe oblicuo en la parte central derecha de la espalda. Un golpe oblicuo a la derecha en la espalda. Creo que es por aquí. ¡Perdón! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué habéis salido corriendo? Esto... Bueno, pues ya veis. ¡Ah, Izuka! ¿Has terminado? ¿Qué ha pasado? Nada, mujer. Nada, nada. No ha pasado nada. Hola, Izuka. ¿Qué tal? ¿Has terminado la clase de piano? Sí. Parece que se ha arreglado. Menos mal. Oye, Izuka, si has terminado ya, no creo que ya te haga más falta, ¿no? Sí, sí, eso. Bueno, pues la verdad es que me gustaría que me ayudara con la tarta, chicos. ¿Os importa? Eh, pues no sé, no sé. Ya se ha arreglado. No veo ningún problema. ¿Arreglado? Nada, nada. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, acordaos. La fiesta será a partir de las tres. ¡Hasta luego! ¡Sí, le iremos sin falta! Ay, estoy muy preocupado. En fin, le hemos regalado el robot copia por su cumpleaños. No podemos hacer nada más por hoy. ¡Listo! ¡Ah, gracias! Está siendo de gran ayuda. Haciendo el trabajo las dos juntas, avanzamos más. Oye, Izuka, dime. ¿Un cumpleaños es algo muy divertido? Bueno, ocurre una vez al año y es un día en el que te conviertes en protagonista. Es el día en que eres la protagonista. A mí también me gustaría disfrutar de una fiesta de cumpleaños. ¡Ah, claro! Por supuesto, con todo lo que me has ayudado, eres mi primera invitada. Yo no me refiero a eso. Yo puedo ser la protagonista. ¿Qué quieres decir? Lo he decidido. Me haré pasar por ti, se ve... ¡La protagonista! ¡Soy una copia tuya! Nadie se dará cuenta. Ya falta poco para la fiesta de cumpleaños de Izuka. Entonces vámonos para allá. ¿Qué te pasa? No dejo de pensar en ese robot copia. No te preocupes, hombre. Se supone que ya está arreglado. Tienes razón. Y cuando vayamos a casa de Izuka, le pediremos que nos lo devuelva. Pero, ¿al final no te llevas el bote? Que no es un bote, que es un franero. Pues ya que lo has hecho, podrías llevarlo. ¿No te parece? Yo creo que a Izuka le va a hacer mucha ilusión. ¿Tú crees? Claro que sí, a Izuka le encantará. Muy bien, sí señor. Entonces le regalarás el bote. ¡Es un franero! Disculpa. ¡Sizuka! Hola a todos, bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños. Venga, vamos, entrad. ¿Y el robot copia? Ha salido a comprar un momento. En primer lugar, voy a deleitaros con mi violín. Venga, un aplauso. La verdad es que Izuka hoy no parece la misma. Hoy ella es la protagonista, ¿qué se le va a hacer? ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Ay, Izuka es la protagonista! ¡Aguanta, hay que aguantar, aguanta! Bien, ahora vamos a pasar a los regalos. ¿Me los dais? ¡Ah, sí, sí! Bueno, Izuka, mi regalo es el bolso francés de moda comprado en unos lujosos grandes almacenes de París. Ah, claro, un bolso fabricado en Francia es perfecto para mí. Claro, tienes razón. El mío es un surtido de jabones que teníamos en la tienda. Si no son jabones de primera, no los quiero. Lo siento. El mío es un pañuelo con un bordado artesanal de rosas. Espero que te guste. Bueno, gracias. ¿Y tú qué, Nobita? ¿Eh? Bueno, imagino que habrás traído un regalo, ¿no? El mío, ¿dices? Nobita, vamos, entrégaselo. Se ve que el robot no es suficiente. Vale. El mío está hecho a mano. He pensado que como te gustan las flores, también te gustaría un florero. ¡Qué bote más raro! No lo necesito para nada. Pero, vaya... ¡Sizuka! ¡Eres diferente! ¡Ella no es Sizuka! ¡Es una Sizuka falsa! Nobita, ¿pero qué estás diciendo? Es porque le has regalado ese cacharro. Nobita, eso es una descortesía hacia Sizuka. Sizuka, Sizuka jamás habría hecho algo así de cruel. Claro, yo que notaba algo raro. ¡A mí no me la das! ¡Tú eres la copia! ¡Hace sí! ¿Qué has hecho con la auténtica Sizuka? ¿De qué estás hablando? Yo soy auténtica. ¿Dónde tienes a Sizuka? ¿Dónde la has encerrado? ¡Qué pesado eres! ¡Espera, Sina! ¿Qué pasa? ¡Sizuka! ¡Espera! ¡Alto ahí! Yo soy la auténtica Sizuka. ¡Y soy la protagonista! ¡Ese sonido! A continuación, les presentamos el conjunto de violines de sexto curso para interpretar. ¿Quién eres tú? ¡Sizuka Minamoto! Y hoy es mi cumpleaños. Así que ahora escucharéis también mi interpretación. ¿Pero? ¡Déjamelo! ¿Qué es esa niña? ¿Pero qué más? No sé. ¿Qué pretende? ¡Oh! 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 ¡Ese ruido! ¡Basta! ¡Toma, te lo devuelvo! ¡Sizuka! ¡Espera! ¡Espera! ¡Uy! ¡Corre muy deprisa! Normal. Este es un robot. Si hubiera alguna forma de poder atraerla... ¿Atraerla, dices? ¡Ah, sí! ¡Claro! Sí, mira. Con esto. ¡Ya está! Pero... Se nos ha escapado. ¡Qué va! Así es perfecto. ¡Qué asco! ¡Me ha puesto perdida! ¡Qué asco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya suéste! ¡Desvertido! ¡Buena tu forma original! ¡Lo conseguimos! ¡Estupendo! ¡Ay, qué mal! ¿Qué pasa? Es que he olvidado preguntarle dónde había metido a Shizuka. ¡Qué horror! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Novita! Shizuka. ¿Te encuentras a la salva? La hemos encontrado encerrada en el armario de la habitación de al lado. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, por favor. Explícanoslo, Novita. No entendemos nada. ¡Novita! ¡Empas ha ganado miedo! ¡Ay! ¡Pero, Shizuka! ¡Ay! ¡Pero no lo entiendo! ¿Qué estás haciendo en el baño? Bueno, verás, es que... Y entonces... Y esto es lo que ha pasado. ¡Ten más cuidado, Novita! ¡Eso, eso! ¡Es que eres la monda, Novita! Bueno, lo importante es que Shizuka está bien y que todo ha terminado ya. Lo siento, Shizuka. Tranquilo, Novita. La culpa es mía. No debí haber confiado en un robot copia para aligerar mis tareas. No te preocupes, tú no tienes la culpa. ¡Shizuka! No, Novita. Dáselo. Dale tu regalo. El que le has hecho. ¿Eh? ¿Tú crees que...? ¡Ah! ¡Tu regalo está hecho a mano! ¡Quiero verlo! Es que me da un poco de vergüenza. ¡Toma! ¡Vaya! ¡Qué florero más bonito! ¡Muchas gracias, Novita! ¡Me hace realmente feliz! ¡Ay! ¡Sí! ¡Shizuka! ¡Has dicho florero! ¡Bien! Y ahora reanudemos la fiesta de cumpleaños. ¡A divertirse! ¡Shizuka! ¡Que tengas un muy feliz cumpleaños! ¡Muchísimas gracias a todos! Como agradecimiento, os voy a interpretar un tema con el violín. Tocando el violín es igual que la copia. Sí, aunque prefiero la así, ¡susca auténtica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina